Nunca le he obligado a que me compren, si me compraron Karen, pero no me compraron porque yo lo hago exigido, me compraron porque John dijo, sabes que le compramos a mi mamá, y a ti también te compraron, te compraron tu traje que querías, yo no lo voy a molestar para nada, si él me pasa un dinero porque a mi me corresponde como su mamá, a mi me corresponde como su mamá que él me ayude. Muchas veces le daba a guardar y muchas veces me lo quitaba a mi madre, porque ella me decía que lo tenía que guardar para mis estudios. Ocho de la noche con un minuto, con dos minutos, se acaba de cambiar el reloj, te traje al mundo, lo justo es que me mantengas, ese es el tema, pero bueno, tenemos una emergencia y nada tiene que ver con el tema, pero sí tiene que ver con la búsqueda de tu esposa y tu hijo. ¿Cómo te llamas? Josué Domínguez López. ¿Y qué pasó, Josué? Es que hace dos días no sé de ella y desapareció. ¿Cómo se llama ella? Carmela Cruz Quiroz. Vamos a poner la fotografía, ¿ustedes tuvieron una discusión, se pelearon? Sí, o sea, fueron peleas absurdas y le dije, pues sabes que ya todo, cada quien por su lado. ¿No la golpeaste? ¿No intercambiaron golpes? Sí, o sea, sí, poco, pero no. ¿Insultos? Insultos, sí, pero así de que casi no estábamos, estábamos bien. Ahora, ¿los golpes que eran, eran cosa usual entre ustedes? Sí, casi, porque siempre jugábamos así. ¿Jugábamos a los golpes? Sí. ¿Que era el luchador o qué? Entonces digo, ni para entrenar. A ver, Carmela salió con el pequeñito, ¿qué se llama? Javier Cruz Quiroz. Y tiene dos años. Dos años. Y además, ¿va embarazada? Y está embarazada. ¿Cuántos meses? Apenas va para uno, apenas, sí, igual me enteré. ¿No se le nota entonces todavía el embarazo? ¿Ayer te enteraste que estaba embarazada y por eso discutieron o qué pasó? No, hoy. Es que lo que pasa es que ya estaba la discusión. Ajá. Y ella se fue y le dije, ¿sabes qué? Es cada quien por su lado. Ajá. Y ya yo le dije, pues este, la fui a dejar a la central del norte de aquí del distrito y se fue. Y ya no, de rumbo a Puebla. De rumbo a Necaxapuebla. ¿Y cuándo te enteraste que estaba embarazada? Hoy. ¿Y cómo? ¿Por qué? Medio de Facebook. O sea, tengo una página de Facebook. ¿Y ella puso ahí? Sí, porque decía, es que ya otro día sin dormir en la calle y que el niño igual. Ajá. Dice, y fui a hacerme la prueba de embarazo y salió positiva. Entonces, ¿tú tienes contacto con ella por medio de Facebook? Sí. Es decir, ¿ella está en algún lugar y está escondida? Sí. ¿Huebla, a lo mejor? ¿Te comunicaste con sus papás? Sí, fui para allá. ¿Fuiste a Puebla? Sí. ¿Y tu suegra no sabe nada? No, hasta ahorita que llegué me dicen, y nuestra hija, pues le digo, no, pues es que yo pensé que venía para acá. Y están igual ahorita preocupados por ella. ¿Tú intentaste levantar una denuncia y no te quieren levantar la denuncia? Es obvio, porque las autoridades necesitan 72 horas, que son tres días, para poder emprender la búsqueda. Sí. Y por eso es que viniste a Cosas de la Vida. Bueno, te agradezco de antemano, la tenemos en la pantalla, así que les pedimos a nuestro público que, por favor, Carmela Cruz Quiroz, si nos estás viendo, mi reina, por favor, comunícate con nosotros, este, tu esposo te está buscando, tu hijo también, es importante que no ande en la calle, tus papás ya están preocupados. Sí, si necesitas un albergue y quieres pensar las cosas con respecto a tu pareja, te ofrecemos nuestra ayuda, pero lo que sí te pido, de verdad lo consideres, no te expongas en la calle a andar sola, embarazada y además con un pequeñito de dos años. ¿Quieres decirle algo? Sí, o sea, que sí la quiero mucho y que vuelva conmigo, porque sí, o sea, cambió mi vida porque ella me comprendió en lo que yo trabajo. ¿En qué trabajo? Soy músico. Ah. Y pues es la única que me ha comprendido ahorita. ¿Te puedo pedir un favor si regresa contigo? Va a aparecer, pero quizá cuando aparezca decida ya no regresar contigo como pareja. Si regresara contigo como pareja, ¿te puedo pedir un favor? Sí. Ya no más golpes, ¿no? No, sí, ya ahorita ya no quiero ya más problemas. ¿Lo prometes? Sí. ¿Ni de broma? No, ya ni de broma, ya ahorita quiero estar bien con ella. ¿Te comprometes? Sí. Conste, si aparece, nos avisa si la traes. Ah, sí. Y si estás por ahí viéndonos, te pido por favor, Carmela, que vengas a Cosas de la Vida o te comuniques con nosotros y que mañana nos regales tu presencia aquí en el foro para poder presumir que ya estás bien y sobre todo mantenernos tranquilos. Porque de verdad que sí, sí es una angustia cuando alguien así desaparece de pronto. ¿Sí? Sí, es que sí, la verdad, sí. ¿Hiciste una promesa? Sí. Carmela, se comprometió conmigo, así que si te vuelve a insultar o hacer algo, si tú decidas regresar con él, bien, si me lo pones aquí, que yo respondo por ti, por supuesto. Bueno, pues hay una esperanza porque cuando menos se ha comunicado con él por medio de Facebook y yo creo que anda por ahí, simplemente está pensando las cosas y pues nos quedamos en que Odilia, tu hermana, digo, tu consuegra, pues ayuda a tu hijo y a tu nuera a sacar los gastos y está harta que le diga mantenida. Yo también lo estaría, ¿no? Es que no es así, Rocío. Lo que pasa es que ella se pasa todo el tiempo ahí con mi nuera, esa es su mamá, ¿no? Claro. Pero se pasa ahí todo el tiempo metida y metida y ahí no hay problema. O sea, ella está perfecto. O sea, es cierto, es mi mamá y ella prefieren estar conmigo. Sí es su mamá, pero le da ayuda cualquier persona en la que tenemos. Ella siempre está ahí. Y usted con su hijo no, está por el dinero. Claro que le da, Karen. Y mi mamá más sin embargo, eso no se ve más. Pero lo que yo le pido a mi hijo, está más. Y no nos están pidiendo dinero como usted. ¿Quién cuida? Oye, pregunto, 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 pregunto. Nada más. No, pues todos se deberían de mantener al margen. Sí, pero la señora se metió. Ustedes como suegras se deberían de mantener bien al margen de la relación de estos dos señores. ¿Qué tienes por qué decir? Karen, ¿quién cuida? Siéntate, por favor. ¿Quién cuida a tu bebé? ¿Quién te echa la mano con tu bebé? Mi mamá. ¿Tu mamá? Sí. ¿Y por qué ese no? ¿Y cuánto? Porque nunca puede, Rocío. Rocío, nunca puede, pero para primer año me la pasé cuidando a su niño. ¿A mi nieto? Todo el primer año yo se lo cuidaba a mi nieta que ella se iba a pasear. O sea, que agradezca y que reconozca que yo también le he ayudado. O sea, es justo que me dé algo de lo que yo también le he dado, Rocío. Ay, pero ¿qué quiere que todo viene y nos quita? ¿Y tú me lo quiere dar? ¿Me cuándo le pedimos a tu bebé? ¿No quiere? Claro que me lo pones en el bebé. ¿Cuándo le pones en el bebé? Siéntese, por favor. Nadie le está poniendo en contra nada. Nada, simplemente yo estoy buscando la forma de que todos salgan ganando aquí, incluyéndome porque quiero un caso resuelto. ¿Qué pasa? Si ellos no se dan abasto con tanto gasto que representa un niño de dos años, los pañales, la leche, el pediatra, bla, 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 y además pasarle lana a la suegra, y en cambio están recibiendo apoyo de la madre de Karen, entonces me pregunto, si quieren tener más dinero, ¿por qué no se echan la mano todos? Y cuando Karen se vaya a trabajar, pues usted también se hace cargo de su nieto. Además, qué gusto estar con el nieto. Ya ella ya no me lo permite, ya no me deja entrar la señora. ¿Quién le va a matar a su mamá? Me dice, ay, no, usted vayase, usted ya no está en tranquilo, usted nada más viene a quitarles el dinero. Voy con la mejor disposición a ayudarles. No, no es cierto, no es cierto, siempre Guadalupe, siempre Guadalupe, ¿cómo se lleva con doña Odilia? La verdad no me llevo bien, porque la señora se mete y se mete en todo, y me juzga y me critica, pero no se ve que ella se pasa todo el tiempo en la casa de su hija y diciéndole que esté en mi contra, que no me dé nada, que mi hijo ya no me ayude. Cualquiera se hartaría de que le estén tocando la puerta con una nota nueva que cobrar, ¿verdad? Y muy tanto reclamo y tanto reclamo y tanto reclamo, oye, a cualquiera se le llena el vaso de tanta tontería. ¿Qué pasó, Odilia, por favor, para que nos diga qué es lo que está pasando? Oh, Odilia. ¿Usted ayuda a su hija? Sí. ¿A qué? Yo le doy este, me va a pedir dinero y yo le doy dinero porque luego el niño se le enferma a Rocío, y es cosa de que su esposo se queda sin dinero por darle a su mamá. ¿La señora Guadalupe? Sí, la señora Guadalupe. Sí, Rocío, ella siempre nos ayuda en todo, ella siempre está ahí con nosotros, si está malo el niño, ella trata de ver, porque ella, mi mamá sabe, y ella está más grande, me ayuda a cuidar a mi hijo y sabe darle eso, darle eso. Siempre vamos con usted, y yo quiero que mi hijo también esté conmigo. Y usted, señora, no, señora, pero permítate, señora, yo me estoy preocupando, mi mamá, me estoy preocupando, mi mamá, me estoy preocupando, mi mamá, pero no, 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 no. ¿Cuántos años tiene su hijo? Mi hijo tiene 24 años, 28 años. ¿Y el tuyo? Mi hijo tiene dos años. Dos. Fíjense nada más la diferencia, ahora me pregunto, si a usted le duele su hijo, ¿por qué no entonces deja de exprimirle hasta la última gota de dinero? Yo le di todo. Igual que yo, yo tuve a mi hijo pequeño. Yo, cuando ella dio a luz mi hija, yo le compré su primera ropa. No, es verdad, yo le eché por todo. Ella no quiso poner nada, yo creo que ella no tenía dinero, pero ¿y el papá? Claro que sí, porque el papá le daba todo a ella. O sea, el doctor no estuvo para poder decirte de todo. No, porque la señora le estafa todo el dinero a su hijo. No, o sea, ella no sabe. O sea, él no le da dinero para nada a mi hija y al niño. No sabe realmente todo lo que yo le he dado a mi hijo. Ella no lo sabe. O sea, de todo lo que yo le he dado a mi hijo. Yo veo cómo se pone y de esa manera me atacan. Guadalupe, no se patea todo, señora. A ver, vamos a hablar de ataques, por cierto. Siéntense, señores, siéntense. A ver, Guadalupe, hablemos de ataques. ¿Qué es eso de andar pateando la puerta? Exigir el dinero Llamar constantemente por teléfono Exigiendo que le tengan su dinero puntualmente Y no nada más le exige a John, su hijo Sino a Odilia también Y a Karen también Entonces, es muy fácil estar estirando la mano, señora Yo creo que tiene muy buena edad Para ponerse a hacer algo ya Yo dudo mucho Y Lupita me dirá, o sí, sí o no Que cualquier juez de cualquier parte del mundo Lupita, y por supuesto estamos en México Yo no creo que vaya a pensar diferente del resto De que, oye, yo estoy de acuerdo Que a nuestros padres les ayudemos Más a los que ya tienen cierta edad Más si tienen una discapacidad Pero señores, a nuestros padres de cuarenta y tantos años Que están en plenas facultades Les ayudamos, pero también También tienen que poner de su parte, ¿o no? Sí Supongo, ¿no? Pero dice que siempre está enferma Y yo siempre la veo re bien Guadalupe, tú no sabes porque a ti no te duele nada Tú puedes robar Yo siempre no me hace caso Ella sigue alegando Guadalupe ¿Qué me tiene que responder? Rocío, yo solamente quiero que ella me dé mi lugar Porque yo se lo doy a ella ¿Cuál es su lugar? Soy su mamá A ver, Guadalupe El lugar se gana ¿Usted lo va y le dice? ¿Se lo gana? ¿Realmente se gana el respeto? Ella me cierra la puerta ¿Qué es eso, señora? ¿Qué es eso de andarle diciendo a su consuegra Que más vale que convenza a Dayón De que suelte el dinero Que porque si no Dayón va a dejar a su hija Es que de esa manera me obliga O sea, me obliga que le diga Que el niño estaba enfermo de gripa Que no tenía dinero para llevarlo al doctor ¿Por qué? Porque la señora le había quitado todo su dinero a su hijo Eso no es verdad Entonces yo tuve que prestarle el dinero Y yo fui y le digo Karen, ¿necesitas que vayamos al doctor? No, no es cierto, señora No es cierto Y de esa manera es su portosa de verdad Yo fui a verla Y yo fui y le toqué No, no es cierto Y no, Karen Primero tuviera mano Y después yo me regresé en la noche Porque ya Pero después yo le pregunté a ella Vamos al doctor con el ¿A qué doctor le iba a llevar? Al que fuera Siéntese por favor A su niño al que fuera Al que fuera Al que fuera Yo lo llevo y ella lo sabe perfectamente Porque en su primer año Yo estuve al pendiente del niño prácticamente Yo lo crié porque yo lo bañaba Yo le daba a su papilla Yo le cambiaba el pañal Yo le enseñé mucho ¿Usted le compró su primer ropita? Yo no se la compré Pero le ayudé para sacar al hospital O sea, yo me preocupé Cuando ella tenía sus dolores Y yo la llevaba Para que ella saliera delante Bueno, yo necesito pasar a John Y hay otra persona Le recuerdo Que es clave En esta historia Y que va a entrar en un momento más Para contar exactamente cuál es la verdad Atrás de Guadalupe La tengo por ahí Miren, no les voy a mostrar la cara Todavía Suspenso como ustedes les gustan Pero mientras tanto Que pase John, por favor Qué pena Qué pena lo que está pasando Siéntate John A ver, ¿escuchaste ya? ¿Por dónde va la cosa? ¿Sí? El punto es que yo no sé cuánto puedas ganar tú En tu trabajo Pero no creo que demasiado Como para todos esta serie de exigencias Que tiene tu mamá Y además Pagar todo lo que tienes que pagar Con tu hijo Y con tu esposa ¿O sí? Pues precisamente por eso Me siento mal No sé ni qué hacer Como les decía hace rato O sea, no sé ni a quién darle el dinero O a quién quitarle el taco O sea, a mi hijo A mi esposa O a mi madre ¡Ah, caray! Ahora ¿Tanto? ¿Tanto como quitarle el taco? Yo no creo, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo quiero a mi madre Porque es mi obligación O sea, es de tenerla a ella bien De estar con ella Ahora, como yo te decía A mí mi padre cuando falleció Él me encargó mucho a mi madre Yo no la puedo abandonar a ella Sí, pero mira Pero John Tienes toda la razón Y habla mucho de ti Como ser humano bueno que eres Sin embargo Yo te voy a decir una cosa Yo no creo que sea justo Y Livia te dirá Si no Que un niño A los seis años Se responsabilice O lo hagan responsable Y le metan así Le metan Le metan hasta con la bativa En la idea de que Tú Te quedaste como el jefe de la familia Te quedaste Dios mío Seis años Es demasiado para un niño Después de la pausa comercial Vamos a encontrarle solución a esto ¿Qué va a pasar? Doña Guadalupe Realmente puede demandar Y tener Ganar esa demanda Por manutención Sí o no Y qué va a decir también La hermana de Guadalupe Que la tengo en la sombra Tiene cosas muy importantes Que comentar Y abrirle los ojos Sobre todo A John Y bueno Que Guadalupe se enfrente Con la verdad Ocho de la noche Con dieciséis minutos Te traje al mundo Y lo justo Es que me mantengas Ese es el tema ¿Usted qué opina? Está bien, Tomás Llámanos, ¿no? Muchas gracias